El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que en reunión de la Comisión de Salud Pública se ha decidido que a partir del próximo miércoles 15 de diciembre se comenzará la vacunación de los niños con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años, un sector de la población que supone alrededor de 145.000 individuos que recibirán la vacuna de la marca Pfizer, que conllevará una segunda dosis a las ocho semanas de haber recibido la primera. En reunión de la Comisión de Salud Pública de esta misma mañana hemos aprobado iniciar el próximo día 15 de diciembre la vacunación de los niños con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años que en el caso de nuestra región suponen alrededor de 145.000. Esta vacunación que se llevará a cabo con la vacuna de Pfizer y que tendrá una segunda dosis a las ocho semanas de haber recibido la primera. La administración de la vacuna se realizará en los centros educativos hasta donde acudirán los recursos asistenciales necesarios para llevar a cabo este proceso. El director general de Salud Pública, Juan Camacho, ha hecho hincapié en la seguridad y efectividad de la vacuna, así como en el beneficio para los propios niños y sus familias. Incide en que la decisión ha sido tomada tras los estudios pertinentes, instando a las familias a proceder a la administración de la vacuna con el fin de seguir conteniendo la propagación y los efectos del virus. Y se llevará a cabo en los centros educativos hasta donde acudirán los recursos asistenciales necesarios.